La gentileza del Ministro de Cultura, Turismo y Deporte de San Juan, Guido Romero, aquí presente en el campamento recorriendo todo este movimiento impresionante que es un campeonato del mundo en el Villicum. La verdad que muy contentos, muy contentos, agradecer siempre el apoyo del Gobernador Marcelo Rego, porque bueno, cuando se nos presentan estas oportunidades siempre tratamos de hablar con él para que nos dé el ok y siempre contamos con el apoyo de él, saber que van a venir a San Juan 115 pilotos en 4 categorías, todo el movimiento que hay acá en el Villicum, para nosotros realmente es muy importante. El deporte es una política de Estado para el Gobernador y eso sin duda que es muy importante para San Juan. Ayer lo reflejamos en Campeones y la transmisión oficial del desafío Ruta 40 en vivo, en un ratito hablaremos otra vez, la gente, ¿cómo ha respondido aquí al circuito? Sí, la verdad que San Juan es muy pierrera, muy pierrera, siempre ha consumido mucho el automovilismo, la semana pasada estuvimos acá en el Zonal Cullano, ya había un montón de gente, tuvimos 84 vehículos, también en 4 o 5 categorías, la verdad que San Juan es muy pierrero y más con el nivel que tiene este evento, por supuesto que lo iban a consumir y lo vamos a seguir consumiendo. Es un gusto estar en la provincia, que este autódromo justo esté en la puerta de la Ruta 40 que da nombre a la competencia, es icónico y será recordado sin duda por todos, gracias por el tiempo. No, no, por favor, espero que lo hayan pasado bien en San Juan, que hayamos sido buenos anfitriones, generalmente lo somos, somos muy cálidos y muy cariñosos y todos quieren volver a San Juan, así que espero que pronto vuelvan a San Juan. Muchas gracias, ministro.